Con el pregonero del carnaval del año 2023, ¿se nos viene en mente decirle su primer recuerdo del carnaval? ¿Cómo eran esos carnavales de niños, de adolescentes? Mis primeros recuerdos del carnaval vienen de las fiestas, cuando teníamos 14-15 años, de las fiestas que organizábamos en estas fechas, que claro, ya teníamos una excusa para preparar un guateque, para preparar estas fiestecitas que nos gustaban, porque así podíamos un poco ligar, podíamos acercarnos a las niñas en esos bailes y esos eran los primeros disfraces, que aprovechábamos esos disfraces para poder juntarnos y bailar y perder un poquito la vergüenza. Estamos hablando de una época en la que, aunque no estaba permitido oficialmente, se organizaba afuera, pero se hacía en casa internamente, lo hacía ahí en casa. Claro, los guateques típicos, que siempre alguien tenía una casa... Pues se hacía de Canadá, de disfraces. Claro, claro, y entonces el carnaval daba pie a eso. Te estoy hablando en época de los años 73-74, esos primeros planteamientos. Yo recuerdo que mis padres, pues sí, se juntaban, a lo mejor se juntaban en el Vergara o en distintos sitios, en el casino antiguo y tal. Pero vosotros ibais por nuestra cuenta, aprovechabais, ¿no? Y aprovechábamos esas cosas. ¡Feliz la cancha! Y aprovechabais. ¡Hey, mira, pues sí, se juntaban en el horizontal! ¡Feliz la cancha! ¡Feliz la cancha! Gracias.